¿Quieres un día que mirala allá? Vamos. Pero tomemos gasebosa. Tomemos gasebosa. Este bandido. ¿Dónde está alcanzado mi viejo? No, pues ¿cuándo me demoré? Ya, ya papi. ¿Por dónde me fui yo? Por acá. ¿Por dónde? Por aquí. Por arriba. Por allá. ¿Y qué está? El terreno bonito está. Sí, pues no veo con... Vea, vea, parce. Si compramos esto, echamos un arrasante como en Palora. La carretera. Aquí, hasta allá. No, no, para el fondo. ¿Ah? Al fondo, hasta el lindero de allá. Un arrasante. No, por ahí le digo, ahí se tira así y ahí se tira así, ma. Por la mitad del lote. No, la mitad del lote. La mitad es aquí, por ejemplo, va al recto, por el fondo. Ah, tiene como así, una formita así. Así, y ya por allí puede construir y para también se puede construir. Que no quiero para muchas casas, pa. Pongo, una sola. Oigan, John, ¿y usted qué trae ahí? Una mata, vea, la gruesa. Ahí, este hombre, vean. Este hombre sí que es de adeveras. Está bien bonito, a ver. Ya, ya, para sembrar en la recepción, ya, deje ahí. Pero eso hay que llevar musgo y tierra de aquí mismo. Lávese las manos que tome la cola. Está bien bonito. Lávese las manos, papi. No, así no. Bueno, para que tenga de recuerdos, le voy a hacer. Ahí está. Vos también sos testigo de tu esfuerzo que hiciste. ¿Hay el caso que grabó la guía? No, todavía es que no hay señal buena. Ah, ya. A ver, amigo. Oiga, parcerito. Usted aquí va a sembrar de todo, cacao, papachina, café, yuca. No, ya al menos me voy a correr, hermano. No hay que cruzar corriendo por allá. Platanito. No me moré. He cambiado donde estuvimos y yo no me podía ni correr. Dice que después del susto viene el gusto, ¿no? Bienvenidas, bienvenidas. Dios me los bendiga, ¿no? Qué gusto. Es de interior nomás, para interior de la familia. Tomando una colita en media selva. Gracias, señor Mina, por ser parte de nuestro día. Hacernos un día muy especial. No, qué lindo. Para mí un placer. La amistad es sincera. Única. Con corazón, por favor. Dios le bendiga. A usted, pues, Paredes, Federito. Usted es el actor de todo esto, hermano. Marcelito. Hágale, pues, mi hijo. Bendiciones. Oiga, papito, me encanta mucho su sinceridad y su... No, yo soy sincero. Soy sincero para ella y para usted, padre. Porque si yo... Oiga, oiga. Toda la tierra es bonita, pero yo mismo le diría a usted. No, 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 eso ahí vámonos. Oiga, oiga, pero oiga, parcerito. ¿Y qué tal usted para un traguito? Pasa, güey, ¿no? De repente, ¿no? Bendiciones, chao, buen provecho. Bendiciones.